Es una Copa que nos va a centrar a Libertadores, que es muy importante para el fútbol argentino y nosotros la queremos ganar. ¿Da la sensación que la Copa Argentina es el principal objetivo para los equipos que no están clasificados en la Copa Libertadores? Sí, está claro. Nosotros estamos peleando las dos cosas. Lo bueno es que el torneo es largo y podemos tener la cabeza un poco más en la Copa Argentina. ¿Y está linda la Copa Argentina a esta altura ya? Sí, obvio, obvio. Está lindo. Yo tuve la suerte de ganarle y la verdad que es muy lindo poder ganar una Copa así.